Bueno, yo quería salirme ya un poco de esto. Y en base a la tesitura actual, en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, estado de alarma, donde la psicología y demás profesiones así del tipo, de este tipo de cuidados, parecen salir de nuevo a la palestra, ¿tú crees que se verá fomentada la valoración que la sociedad lleva a cabo sobre ellas? ¿Crees que supondrá que cobren mayor importancia o no será más que un espejismo pasajero? Pues mira, no lo sé. Yo creo que depende de nosotros. Honestamente, yo creo que depende de todos y depende de nosotros. Yo creo que hay muchas profesiones que han vivido las últimas décadas como sepultadas por el brillo de otras profesiones. Y se me ocurre la gente que limpia las calles o los propios médicos y enfermeros y enfermeras y doctoras. Y entre ellos yo creo que están evidentemente los psicólogos y las psicólogas. Y evidentemente el confinamiento está haciendo estragos. Y en cuanto a depresión, a ansiedad, leí al otro día un artículo que trataba sobre que el confinamiento va a provocar en muchas personas o está provocando trastorno de estrés postraumático, que cuando la gente, mucha gente salga, mucha gente va a encontrar dificultades a la hora de salir. De hecho, yo me incluyo en ese grupo porque a mí me va a costar y me está costando ya salir. Salvo, sigo saliendo una vez a la semana para hacer la compra y ya está. Y reconozco que me va a costar salir. Entonces, yo creo que van a incrementarse muchas patologías, muchas patologías. Yo creo que va a haber gente que va a desarrollar fobia social, agorafobia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los psicólogos van a ser más necesarios que nunca. Y lo que vamos a necesitar más que nunca es un sistema de salud público sólido que pueda sostener esa demanda porque no podemos pedirle a la gente y menos después de este periodo en el que muchas personas hemos perdido, han perdido su trabajo, hemos perdido ingresos, hemos perdido sueldo. No podemos pedirle a la gente y menos en estas circunstancias, no podemos pedirle a la gente y mucho menos en estas circunstancias que ahora contraten los servicios de un psicólogo privado. Porque sería completamente injusto, ¿no? Yo creo que lo importante es que realmente se ponga el foco en el sistema de salud pública, que realmente es un bastión para mí de la democracia y que, por supuesto, la salud física es muy importante, por supuesto, pero la salud mental también. Hay un lema en la Confederación de Salud Mental que dice no hay salud sin salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que el sistema de salud público absorba las demandas de la sociedad, las necesidades de la sociedad y que reclute a los psicólogos que hagan falta porque van a hacer falta a muchos psicólogos. Quiero decir, si antes ya estábamos en un... ¡Pi! Perdón. Si antes ya estábamos... Gracias. Si antes ya estábamos en un momento de... Antes de la pandemia ya estábamos en un momento de demanda social en el que la necesidad social de atención psicológica no estaba para nada cubierta. Estábamos en un momento en el que, en comparativas con otros países de la Unión Europea, tenemos muchos menos psicólogos por habitante que países como Holanda, como Francia, como Reino Unido, como Dinamarca, pero muchísimas veces menos. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Muchas veces menos psicólogos que países vecinos, ¿no? Bueno, si ya estábamos en un punto de demanda tan elevado antes de la pandemia, pues imaginaos ahora después, ¿no? Yo la verdad que... Si la demanda era tan grande antes, imaginaos ahora después. Yo creo que van a tomarse... Van a tener que tomarse... Van a tener que tomarse muy en serio el hecho de... Bueno, de reclutar psicólogos y psicólogas. Ojalá así sea y ojalá se recluten y, bueno, pues, tomen más relevancia y tengan más en consideración ese tipo de profesiones. Yo, a ver, he de reconocer que desde mi punto de vista, aunque hoy día recurran a profesionales de la psicología en todo medio para explicar posibles secuelas que esto pueda conllevar, para prodigar herramientas que se puedan emplear para afrontar la situación, porque yo escucho la radio, a lo mejor está hablando cada dos por tres una persona psicóloga, pero yo, por desgracia, con esto soy un poco, digamos, poco optimista y creo que va a ser, pues, flor de un día y que de la noche a la mañana volverán a verse menospreciadas. Porque, además, yo lo que estoy viendo es que la aportación que está haciendo la mayoría de profesionales de la psicología está siendo... No está haciendo demasiado bien al gremio, o sea, está haciendo flaco favor, porque la mayoría que yo escucho se limitan a decir psicobiedades, que me gusta mucho ese término, que es de otro psicólogo, o sea, pues, algo que acabo de inventar yo, pero dicen cosas de sentido común, que todas sabemos, y parece como si valiese con que hiciese en ese acto de presencia, y ya está. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que la figura del psicólogo mediático, que se vende tanto en cadenas de televisión y en diversos medios, está haciéndole un flaco favor a la profesión en general, porque, como dices tú, que me ha encantado el término, comunican psicobiedades, ¿no? Psicobiedades. A un hombre que se llama Santiago, que es un mío, que, vamos, por si alguien lo quiere buscar. Sí, sí, sí. Pues me encanta el término y yo creo que hacen un flaco favor porque, en general, hay alguna excepción, pero en general hacen flaco favor al gremio porque es verdad que cuando comunican cosas tan obvias, la conclusión de la gente que lo está viendo es, para que me digan esto, para que necesite un psicólogo, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden comunicar mensajes más profundos, menos simplistas, más elaborados, y que también, bueno, pues tengan un mayor impacto, ¿no? Yo, es verdad que confieso que tampoco soy muy optimista, es verdad que confieso que, como tú, no soy muy optimista en este sentido, porque, a ver, la sociedad... Se está dando un cambio general. Hoy lo hablaba con una amiga que, realmente, el confinamiento nos ha empujado a la mayoría, a la mayoría que hemos vivido el confinamiento de una manera estricta, nos ha empujado hacia un viaje interior profundo. Entonces, claro, en la medida en la que tú haces ese viaje interior, pues, bueno, meditas, reflexionas, estás solo contigo mismo, ¿no? Era lo que hacían antiguamente los ascetas, que se iban a una cueva, ahí a estar alejados de todo, ¿no? Pues, entonces comentábamos cómo hay personas que yo creo que van a ver cómo su conciencia, con respecto a temas de toda índole, se incrementa, cómo hay personas que yo creo que el confinamiento, a lo mejor, les ha hecho ser más comprensivas, más empáticas, les ha hecho ser más... menos juiciosas hacia otras personas que piensen diferente, les ha hecho ser más... No sé. Pero, insisto, yo creo que hay gran porcentaje de gente que ha podido incrementar su conciencia, pero cuando acabe el confinamiento todo dependerá de lo que la gente haga, ¿no? Y yo creo que hay un gran porcentaje de gente también que evidentemente ha utilizado el confinamiento para echar balones fuera, para responsabilizar a los demás, a través. Entonces, yo creo que, en cuanto a este tema que comentábamos de la psicología, yo creo que todo dependerá de la posición que adopte la sociedad. Yo creo que la sociedad en general, yo creo que la sociedad en general, tiene que darse cuenta de que ir al psicólogo es como ir al médico, al cardiólogo, que uno tiene que tener ese derecho de que el sistema de salud pública satisfaga nuestras demandas, porque no son demandas que uno invente, son demandas de salud y son demandas reales. Entonces, veremos, veremos. Yo espero, espero de verdad que las cosas cambien, porque, porque, porque si no, se avecina un panorama difícil para mucha gente, para muchísima gente, y yo en su momento pude pagar una psicóloga privada, lo dije en la charla del Congreso, ¿no? Yo en su momento pude pagar los servicios de una psicóloga privada, pero a día de hoy, por ejemplo, no podría hacerlo. Entonces, si entro en crisis, yo, como tantos miles de personas, pues, necesitaríamos que el sistema de salud público nos diera una salida, una solución. Claro, ese es el tema al final, que tiene que ser una toma de conciencia tan global que genere un cambio sistémico, un cambio de raíz, porque mucha gente, si no, por mucho que crea en la psicología, lo concibe como un capricho, no se lo puede costear, entonces, el cambio tiene que ser totalmente de raíz. sistémico, como has dicho, hay que, yo creo mucho en, totalmente, en que hay que cambiar el sistema. Yo recuerdo cuando, cuando empecé a ir a una psicóloga de, aquí en Madrid, empecé a ir a una psicóloga del sistema de salud público, y yo recuerdo, claro, estuve yendo unos meses, y lo dejé, porque no tenía ningún sentido, no tenía ningún sentido, porque iba a la psiquiatra, en el mismo edificio, me atendía la psicóloga, la psicóloga y la psiquiatra, no tenían ni idea, de que me decía, la una y la otra, con lo cual a veces, una me decía cosas, que contradicía lo que me decía la otra, y luego además, la cita con la psicóloga, era una vez, cada cuatro o cinco semanas, entonces, como yo le decía, que bueno, de aquí a la próxima cita, me he podido tirar por la ventana, o sea, tristemente, de aquí a la próxima cita, he podido entrar en crisis, y de aquí a la próxima cita, he podido entrar en crisis, y me he podido, me puedo haber hecho daño a mí mismo, me puedo haber, ojalá y no, pero yo recuerdo que una vez, le decía esto, es que de aquí a la próxima cita, me puedo haber hecho daño a mí mismo, entonces, estuve yendo un tres meses o cuatro, como cuatro o cinco citas, o tres o cuatro citas, y lo dejé porque no tenía ningún sentido, porque para mí era casi, casi era algo que, que no solo no me ayudaba, sino que, a ver, mal no me hacía, pero, pero bien tampoco, ver a una persona, cada tanto tiempo, que tiene tan poco tiempo para atenderte, que, es que, el sistema, yo estoy de acuerdo contigo, el sistema tiene que cambiar, pero de forma de raíz, de forma sistémica,